Maybe you should pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Bueno, a ver, muchos de vosotros en muchos de los vídeos, en los comentarios y demás me comentáis sobre el tema de las matrículas personalizadas Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, os hice un vídeo que os hablaba de cómo podríais vender los coches duplicados sin límite de venta diario En este vídeo lo que traté fue de explicaros cuál es la forma en la que trabaja Rockstar ¿De acuerdo? Para detectar esos vehículos duplicados y cuáles son los tiempos en los que podéis vender vehículos y demás También os expliqué que a partir de cierto nivel de venta de vehículos pues bueno, no podríais tener placas personalizadas Al hacer este vídeo me he encontrado con que muchos de vosotros me habéis pedido que os suba un vídeo en el que os explique cómo poner las placas personalizadas a los vehículos ya que muchos de vosotros no lo sabéis ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, la verdad es que me ha costado un poco porque no sabía de qué manera poder grabaros este vídeo ¿De acuerdo? Y pues bueno, creo que he encontrado un poco la forma en la que lo vamos a hacer Por lo tanto, en este vídeo lo que voy a hacer es explicaros dos cosas fundamentales que yo creo que a todos os van a venir muy bien Por un lado, os voy a explicar cómo descargar la aplicación eFruit para aquellos que no la tenéis ¿De acuerdo? Una vez que tenéis esta aplicación descargada en vuestro teléfono móvil, por ejemplo ¿Cómo podéis acceder a los Santos Custom para ahí solicitar esa matrícula personalizada? Además os doy varias informaciones ya que las matrículas personalizadas podéis tener hasta 30 matrículas distintas teniendo en cuenta que la primera matrícula es gratuita y a partir de la primera, la segunda, la tercera cada una os va a costar 100.000 dólares pero realmente es algo en lo que merece la pena invertir el dinero ¿Vale? Yo solo tenía una matrícula personalizada hasta ahora ahora al aprovechar a haceros este vídeo he creado una segunda y pues bueno, espero poder explicaros paso a paso me ha costado grabar el vídeo porque he tenido que grabar directamente el teléfono móvil y sinceramente es la primera vez que lo hacía no sabía cómo hacerlo para que pudierais ver bien, paso a paso, cuál es la manera de proceder y también os doy otra información adicional aparte de explicaros cuál es la forma en que vais a poder poner matrículas personalizadas en vuestras cuentas en vuestros personajes también os voy a explicar otra cosa que a partir de este momento va a ser de mucho interés ¿Vale? y es cómo podéis desvincularos del Social Club ¿Vale? lo fundamental es para poder estar... o sea, lo primero que tenéis que hacer es estar registrados en el Social Club porque de lo contrario no tendríais acceso a esta aplicación ¿Vale? pero después también, como os digo, os voy a explicar cuál es la manera de poder desvincularos de este Social Club ya que al desvincularos vamos a conseguir una serie de cosas interesantes entre ellas, os avanzo que vamos a poder conseguir, por un lado, un bugueo que, bueno, es un bugueo exclusivo que sinceramente lo tengo guardado hice una encuesta en Twitter por si queríais que lo subiera pero la verdad, habiendo un método funcionando para duplicar masivo no tiene sentido que os ponga otro porque de lo contrario, cuando Rockstar ponga su parche parcheará lo que hay funcionando en ese momento entonces, no os va a dar nada y sin embargo, vamos a perder este arma digamos que tenemos guardada ¿Vale? por lo tanto, voy a esperar a que se... a que se parche el método que está funcionando en este momento que está aún activo de duplicar los vehículos este método de buguearnos el estilo para duplicar vehículos ¿Vale? me lo voy a quedar guardado pero vais a necesitar utilizar esta manera que os digo de desvincularos del social club ¿Vale? para poder conseguir el bugueo que como os digo es exclusivo y lo tengo guardado en la recámara para que en ese momento que nos quiten la posibilidad de seguir duplicando de forma masiva subiroslo y así tener otros 4 o 5 días de margen utilizando este método que os voy a subir entonces, dicho esto bueno, voy a dejaros que acabe esta pequeña cinemática y enseguida vuelvo con vosotros mostrándoos como os digo las dos maneras que os quiero mostrar en este vídeo los dos métodos uno para que podáis tener esas matrículas personalizadas ya que muchos de vosotros según los comentarios no sabéis hacerlo y por otro lado la manera de desvincularos del social club por lo tanto enseguida estoy con vosotros no sabéis no sabéis no sabéis no sabéis la manera de desvincularos no sabéis que no sabéis y no sabéis que no sabéis que no sabéis no sabéis que ni siquiera no sabéis que sin nada pues que os habéis aprovecho para indicaros a todos que lo que estáis viendo en la pantalla este gameplay que estáis viendo es el problema bogdan es un truco que yo tengo subido al canal como os digo es el truco legal más recomendado es una manera de conseguir un millón de dólares rápidamente de forma legal y pues bueno os estoy dejando de fondo la manera en la que yo hago la parte del submarino porque es la forma más sencilla de hacerlo y ahora sí comenzamos con el vídeo chicos bueno pues lo que estáis viendo aquí de fondo es mi iphone vale voy a poner a grabar y lo primero que vamos a hacer una vez que tenéis el móvil abierto es nos vamos a ir al apple store en este caso porque yo tengo un iphone vale pero a la play store la cosa es que vais a buscar esta aplicación y fruit tal como lo estoy escribiendo yo como veis ya la tenía descargada sólo me da la opción de abrirlo vale pero si no lo tenéis descargado tendrías que poneros a descargaros esta aplicación vale yo como ya la tengo descargada tal y como os estoy diciendo lo que hago es directamente abrirla una vez la abrimos nos salen todos estos apartados los santos chop ajustes el social club nos interesan en este caso los santos custom y el social club como veis al darle al a los santos custom nos van a aparecer estas bueno esto que estáis viendo en pantalla y vamos a esperar a que nos cargue podéis adelantarlo tocando la pantalla del móvil de forma táctil vale tocando la pantalla podéis adelantar toda esta pequeña cinemática vale una vez nos ha cargado como veis vamos a tener los personajes del modo historia y también el nuestro nos vamos al apartado de matrículas y aquí como veis yo tenía la matrícula de escorsario vamos a seleccionar la matrícula que queremos una vez hemos seleccionado la matrícula nos vamos a personalizar vale y como veis nos da la opción de comprar tenéis que seleccionar un personaje del modo historia del modo online este es y la opción de comprar la matrícula esta es la segunda matrícula que yo tengo la que pone corsa y como veis al ser mi segunda matrícula la primera como os digo será gratuita el fondo negro me cobran 600 dólares y por la matrícula me cobran 100.000 una vez que hemos hecho esto vale el pedido está enviado y el pedido se ha enviado correctamente quiere decir que ya tengo esa matrícula a mi disposición la próxima vez que abra el juego vale en ese apartado de los vehículos una vez que seleccionáis el personaje del online vale corsario en este caso en ese apartado de los vehículos podéis mover hacia adelante hacia atrás podéis tener un máximo de 20 vehículos y tendríais que ir a buscar el que vosotros queréis poner aunque esto no es importante lo importante es que pongáis una matrícula una vez en un vehículo de manera que ya queda registrada y así cada vez que vayáis a los santos custom os dará la opción de ponérsela a los vehículos y ahora lo que estoy haciendo es abrir el social club insisto tenéis que estar registrados en el social club como veis me voy al apartado de ajustes ahí tengo mi cuenta y donde pone perfil ahí le vamos a pinchar y una vez que hemos pinchado en el perfil como veis aquí nos dice visibilidad sólo yo cuenta playstation network corsario y justo debajo de ese circulito de playstation nos dice desvincular una vez que le damos a desvincular nos saldrá este cartel para confirmarlo y una vez que lo hemos confirmado ya habríamos desvinculado nuestra cuenta del social club de momento os dejo este vídeo porque como os digo tengo un par de ellos preparados para que podáis disfrutarlos pero es esencial que conozcáis esta información entonces espero que os haya sido de ayuda porque como sabéis chicos esto lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo familia chau chau